6 de la mañana, 28 minutos, vamos con noticias de la capital de la república, en las noches de Bogotá pasa absolutamente de todo y siempre está un periodista de red, la noticias atento de las diferentes informaciones. Fabián, muy buenos días, además ya está a punto de salir de vacaciones, Fabi. Fabián, muy buenos días, nos encontramos en el Parque Tercer Milenio en el centro de Bogotá porque a esta hora el distrito presenta las medidas para la noche de Halloween que será mañana y me acompaña para esto el secretario de Seguridad Jairo García, secretario muy buenos días, secretario que se tienen previsto para el día de mañana, pie de fuerza y que medidas extraordinarias. Bueno, lo primero es que aplica el decreto desde el 31 a las 10 de la noche hasta el 4, en el cual hay restricción de movilidad para menores de 16 años que van a estar acompañados por sus padres, obviamente estaremos haciendo también controles en el tema de alcoholemia en diferentes puntos de la ciudad y también como lo hemos mencionado hace un par de semanas con la Secretaría de Gobierno, controles a posibles chiquiteques y aquí una invitación a todos los bogotanos, si tienen alguna información llámenle a uno de ustedes para poder actuar frente al tema. Secretario, ¿cuántos hombres van a ser desplegados en toda la ciudad? Bueno, estará activado todo el contingente de la policía de vigilancia por cuadrantes y obviamente también esperamos tener más o menos unos mil policías dedicados también a otro tipo de acciones de prevención y de control. Secretario, en las últimas horas lamentablemente una patrulla de la policía en medio de un accidente de tránsito atropelló a un niño de 12 años que murió después en un hospital, ¿qué información se tiene sobre este caso, secretario? Bueno, pues primero lamentar este hecho, pero por supuesto esto hace parte de la investigación de la policía de tránsito, ya inició desde anoche y estamos esperando obviamente los resultados. Bueno, secretario, muchísimas gracias. Entonces van a ser cerca de mil hombres los que reforzarán la seguridad de todos los bogotanos mañana en el llamado día de Halloween. Es la información que registramos desde el centro de Bogotá. Fabián Frero, RedMás Conexión.